Los diferentes modelos de comercialización de Nakibo son Single User, Multitenant y Cloud Provider. Modelo Single User. El partner compra una licencia para su cliente final y el cliente final es dueño de esa licencia. El partner obtendrá un beneficio del 15, el 20 o el 25% dependiendo de si es bronce, plata u oro respectivamente. Este margen no incluye la instalación u otros servicios que el partner quiera cobrar de manera independiente al cliente final. El dueño de la licencia es el cliente final y llegado el momento, el cliente final puede adquirir años de actualizaciones y soporte extra con cualquier otro partner a su elección. En esta situación, el cliente final instalará el software de Nakibo en un NAS o servidor propio y deberá tener un espacio de almacenamiento propio para las copias de seguridad. Modelo Multitenant. En este modelo de comercialización, el partner compra licencias a su nombre y es el dueño de las mismas y las gestiona de manera independiente. En caso de ir obteniendo nuevos clientes finales, el partner solo tiene que ir añadiendo nuevas licencias de Nakibo a su cuenta. El partner cuenta con un panel de administración en el cual controla todos los servicios que ofrece a sus clientes de forma centralizada. El partner cobra a los clientes finales ya sea por sockets, máquinas virtuales, número de backups, cantidad de datos copiados o como crea conveniente. Una muy buena opción del modelo Multitenant de Nakibo es el branding. Con esta opción, el cliente final verá un portal totalmente personalizado por el partner, pudiendo sustituir el logotipo, el fondo y los datos de contacto por los suyos, ofreciendo así una imagen de marca completa. El partner puede dar a los clientes finales un acceso muy limitado a lo que el cliente final puede hacer, dándole al partner control absoluto siempre de sus licencias. Con el modelo de venta Multitenant podemos sacar la mayor rentabilidad a nuestras licencias, ya que el partner es propietario de las mismas y gestiona un pago por uso a todos sus clientes. En caso del uso de modelo Multitenant, el software de Nakibo se aloja en la oficina del partner. El lugar de almacenamiento de las copias puede permanecer dentro de las instalaciones del cliente final, por ejemplo en un servidor NAS, o en las instalaciones del partner. Desde Cloudea recomendamos la combinación de ambos espacios de almacenamiento haciendo multitud de copias de seguridad diarias en el repositorio del cliente final y una copia nocturna o semanal al espacio de almacenamiento del partner, pudiendo así cobrar al cliente final según interese más al partner. Modelo Cloud Provider En el modelo Cloud Provider, el partner dispone en Amazon o Azure de un servicio donde aloja el software de Nakibo y el almacenamiento para las copias de seguridad. El partner podrá vender las licencias a los clientes finales de dos formas. Venta como en el modelo Single User, en el que el cliente final es dueño de la licencia de Nakibo. En este caso, el partner tan solo ofrece sus servidores y el almacenamiento para uso del cliente final, facturando por un pago por uso de estos servicios. Venta como el modelo Multitenant, en el que el partner es dueño de las licencias de Nakibo y usa su nube para gestionar todas las copias y almacenar los datos copiados. En el modelo Cloud Provider también disponemos de la opción de Branding, para una imagen de marca completa. Nakibo, con estos tres modelos de comercialización, permite aumentar el beneficio de tu negocio y mejorar o implementar servicios de copia de seguridad y replicación para tus clientes.